Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad. Y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos.